En este canal no suelo cubrir contenido del Call of Duty más reciente, si bien si me gusta analizar los juegos posterior a su salida, no suelo cubrir el juego del año respectivo, pero este año es diferente, como todos sabemos todas las filtraciones e informaciones que circulan entre la comunidad apuntan a que tendremos en este 2024 un Call of Duty llamado Black Ops Golf War. Y tengo que decirles que me veo muy positivo hacia con este juego, sé que ahora mismo hay una gran división entre los fans y algunos piensan que será nefasto, y si, como la mayoría yo también me siento bastante escéptico hacia Call of Duty en 2024 y hacia una nueva entrega sobre todo, pero realmente creo que puede ser un punto y aparte en la saga, o al menos puede entregarnos nuevamente un título de la saga de altísimo nivel, al igual que Black Ops Cold War por allá en 2020. Es por esto que hoy les voy a dar mis 10 razones por las que creo y hago énfasis en el creo, Black Ops Golf War puede salvar Call of Duty este año, o al menos darnos algo muy disfrutable y devolver a Call of Duty al camino del bien. Antes de empezar, déjenme su opinión hacia el juego abajo en los comentarios y ya sin más, comencemos. Empezamos con una razón que, a decir verdad, es mera especulación mía, pero amigos, les propongo un sueño. Call of Duty en el Game Pass. El Call of Duty de este año en Game Pass. Sería sencillamente increíble, es verdad que podríamos tener que esperar al menos un par de meses o algo así, pero los usuarios de Xbox y PC podríamos tener el Call of Duty de este año gratis, y eso siempre viene bien. Ya Warzone demostró el éxito que un juego de la saga en Free to Play puede tener, y si bien sería para una cierta parte de la comunidad, estoy seguro de que mucha más gente se animaría a probar el juego de la que lo haría si el juego costara dinero, y más lo excesivo que cuesta un Call of Duty a día de hoy. Estoy seguro que mucha gente se animaría a disfrutar la campaña, a viciar el multijugador, los zombies. Como dije al inicio, esto es mera especulación, nadie ha confirmado nada sobre el Call of Duty 2024 en Game Pass, pero, sabiendo que toda la saga será añadida, está básicamente implícito que este juego también lo será. Y creo que, sabiendo el sistema de monetización que están teniendo los Call of Duty en los últimos tiempos, no me parece descabellado pensar que un juego principal de la saga pueda ser gratis por primera vez. Más que nada pienso que lo harían porque todos esos que juegan Warzone y quieren camuflajes y subir las armas, pues ahí tendrían una gran oportunidad de hacerse con el juego para echarle horas al multijugador. Siendo realistas, es verdad que Call of Duty sigue teniendo buenos números en ventas, pero creo que esta es una oportunidad única para tener el mayor número de usuarios simultáneos en un juego principal de la saga que no sea Warzone. Eso sin contar con los jugadores que han dejado el juego y que probablemente al ver que es gratis, les va a dar ganas de volver a disfrutar un juego de la saga. La verdad no creo que sea negativo hacer un Call of Duty que por lo menos sea parcialmente gratis, y creo que pueden romperla toda si deciden meterlo en Game Pass. Si bien de momento no tenemos nada confirmado y las filtraciones van en muchas direcciones, es casi seguro de que Black Ops Gold War va a estar situado en la Guerra del Golfo a inicios de los años 90, siendo básicamente una secuela directa de Black Ops Cold War, lo cual tiene muchas implicaciones con Black Ops 2, pero creo que eso lo discutiremos en otro video entre más sepamos. Esta vez nos centraremos en lo que conlleva esta ambientación como tal, y creo que puede ser muy positivo, siendo completamente sincero, pienso que entre más atrás en el tiempo se sitúa un juego, más limitado está a todos los niveles, pero la saga Black Ops nos ha demostrado que esto no es tan cierto, que se puede hacer magia absoluta de donde menos lo esperarías, y pensándolo bien, lo más cercano que tenemos a esta situación histórica es Call of Duty 4, el Modern Warfare original. Entonces imagínense un juego de ese estilo, pero con el motor gráfico actual y con el trabajo de Treyarch detrás. La única duda que tengo es referente a la historia, como dije, creo que hay muchos vacíos, sobre toda la continuidad con Black Ops 2, tendrían que darnos explicaciones sobre muchas cosas sobre Mason, Woods, Adler y demás. Eso en caso, claro, de que Black Ops 2 siga siendo canon, claro está. Pero no tengo dudas de que la ambientación puede ser un aspecto muy positivo de este juego, que cuando llegue Warzone también podrá darnos algo interesante. Warzone, lo queramos o no, es algo muy importante para la saga a día de hoy. Podríamos tener cosas como, yo que sé, un mapa tipo Almazra o cosas así, o sea, veo muchas posibilidades y muchas cosas positivas aquí. El siguiente punto que me parece genial es el simple hecho de que este será el primer juego en la historia de la saga en no tener ningún tipo de exclusividad o preferencia hacia ninguna consola. Todos sabemos que Call of Duty siempre ha estado inclinado hacia una u otra plataforma. En la época de la Xbox 360, Call of Duty siempre iba hacia Xbox, y en la época de la PlayStation 4, pues se iba hacia PlayStation. Obviamente no eran exclusividades como tal, pero hasta cierto punto existía y se notaba, ya sea con contenido anticipado para una plataforma, llámense DLCs, las betas abiertas y demás. Cosas muy llamativas, la verdad. Pero ahora que Microsoft se ha hecho con el control de Activision, ya prometieron que esto no va a volver a pasar, que ahora todo el contenido saldrá en simultáneo, sin discriminar ninguna plataforma. Todos tendremos el mismo contenido al mismo tiempo, lo cual me parece genial para la comunidad. Call of Duty es algo tan grande que no debe limitarse a una consola. Al fin y al cabo es un juego universal que está en todos los dispositivos, y nosotros como jugadores no podemos estar divididos tampoco. Todos somos jugadores de Call of Duty al fin y al cabo, y es estúpido segmentar a la comunidad por el color de su consola. Estamos hablando de que se acabaron esos malditos contratos sin sentido, y por fin hablaremos de un juego multiplataforma de verdad. Como digo, es tonto que el juego funcione distinto dependiendo de la consola. Es absurdo. Y eso se acabó ahora, por lo menos en, yo que sé, 10 años tal vez, y de todos esos juegos que pueden salir, Golf Wars será el primero, el primer juego en el que esto no se aplique. Yo no dudo que esto será positivo. Esperemos que se vea bien traducido en el rendimiento del juego. Entremos a un tema puntiagudo, el Skill Based Matchmaking. Evidentemente no vendría a venderles que Golf Wars ya no tendrá Skill Based Matchmaking. Eso es algo que no va a desaparecer de un momento a otro en la saga. Es más, no creo que jamás desaparezca porque es algo necesario ahora que Call of Duty ha evolucionado tanto y la brecha de habilidad se está acrecentando. Pero, no dudo que al mando de Microsoft, las órdenes de Activision sean las de reducir la intensidad de este sistema de búsqueda de partidas. Y hablo de Microsoft porque si bien muchos desubicados no entienden que Microsoft no tuvo nada que ver en el desarrollo ni en las decisiones que se tomaron en el Warfare 3 del año pasado, estamos ahora sí ante el primer año de Microsoft al mando de Activision, tomando las riendas de la saga verdaderamente. Y a ver, es una empresa al fin y al cabo, una bastante inteligente que sabe cómo levantar sus juegos. Es obvio que el Skill Based Matchmaking no va a desaparecer. Como dije, es necesario y Microsoft lo sabe. Por eso otros juegos bajo su mando como Gears of War 5 o Halo Infinite también tienen un sistema de búsqueda por habilidad. Pero, y se los digo por experiencia, estos no son ni la mitad de intrusivos ni de exigentes que el de Call of Duty. Así que veo una oportunidad más que clara de que este sistema se vea notablemente reducido. ¿Lo tendrá? Sí, pero no será tan restrictivo como lo ha sido desde 2019. Y esto lógicamente no es una garantía de nada, pero en caso de suceder, todos esos fans por moda que están prestándole atención a otros juegos, pues tendrán que tragarse sus palabras. O sea, o que se vayan de una vez, pero que dejen de estorbar en la comunidad. Creo que esto puede ser un punto de inflexión muy interesante para la comunidad. Y veremos a los fans reales de la saga y a los que solo les interesa cuando les conviene. Esto no podía dejar de mencionarlo, los zombies clásicos. Yo soy un defensor declarado de los zombies modernos de Call of Duty. Si bien a Cold War no le he dedicado un video como tal, que se los estoy debiendo, nunca he tenido más que buenas palabras hacia ese juego. Creo que todos aquí pueden dar fe de ello. Y cuando salió el desastroso Modern Warfare 3 de 2023 y tocó analizar el modo, creo que fui bastante objetivo reconociendo que eran lo único que valía la pena del juego. Realmente me gusta este sistema de zombies, lo veo como una evolución y algo que se adapta mejor a la nueva era y a los nuevos juegos, y también a los nuevos jugadores. Ahora bien, yo soy alguien hecho a la antigua. Y si bien no soy bueno jugando a los zombies, disfruto mucho las experiencias clásicas. World at War, Black Ops 1, Black Ops 3 incluso. La verdad es que eso me gusta mucho. Los zombies clásicos por rondas, easter eggs que no te indiquen a dónde tienes que ir. La verdad, siento que eso era parte de la magia del modo zombies. Y si bien no hay nada confirmado, se piensa que puede estar en los planes de Treyarch traer zombies clásicos en este Golf War. No hemos tenido zombies clásicos desde… creo que… ¿Black Ops 4 quizás? O sea, ya vamos para 6 años como mínimo. Y reitero, esto no es una crítica hacia los nuevos zombies, para nada. Pienso que perfectamente podrían convivir, pero personalmente extraño la experiencia más old school de los zombies, y no creo que sea el único. Este tercer modo ha constituido parte fundamental de la leyenda que es Call of Duty a día de hoy. Y de verdad espero que estas innovaciones vayan encaminadas y nos den un grandioso modo otra vez. Este punto puede que a muchos no les parezca algo positivo, pero yo pienso que puede ayudar en gran medida al juego. Hablo de que no haya versiones del nuevo Golf War para la Xbox One y la PlayStation 4. Para empezar, ya estamos viendo en Modern Warfare 3 que estas consolas se están quedando algo cortas, ya que si bien los Call of Duty no son Red Dead Redemption, sí que necesitan muchos recursos que las consolas de octava generación ya casi no pueden ofrecer. Además, se dice que este nuevo Call of Duty será verdaderamente de nueva generación, lo que permite a Treyarch no tener que hacer ni downgrades gráficos ni nada por el estilo para que el juego corra en la generación pasada, sino que ahora se pueden centrar en brindar una experiencia completa para los nuevos usuarios. Desarrollar más mecánicas para cosas como el control áptico de PlayStation y demás cosas. Sé que esto parecerá algo malo para los usuarios de la octava generación y lo entiendo, yo me sentí así cuando esa generación salió y dejaron de lado a la séptima. Pero recordemos lo que pasó por allá en 2015 con Black Ops 3. Prefiero toda la vida mil y un veces que se deje de lado a toda una generación de videoconsolas en lugar de manchar el nombre de una entrega con una versión que parece desarrollada por simios. Sumado a ello, tenemos con suerte que el juego saldrá con menos bugs y demás cosas ya que han tenido algo más de tiempo para pulir el juego, en ese sentido creo que se gana bastante. Todos sabemos que desde Black Ops 2 las campañas de Treyarch son especiales, lo demostraron en Black Ops 2 y lo volvieron a demostrar en Cold War, dándonos campañas ramificadas, sometiendo al jugador a hacer ciertas elecciones que le dan muchísimo jugo a la campaña. No es un secreto para nadie que ambas campañas terminaron haciéndose cortas y Black Ops 2 dejó mucho que desear con su posible secuela. Y Cold War tiró por hacer algo más corto, pero mucho mejor trabajado y con un valor de rejugabilidad inmenso por todas las cosas que podías hacer. Misiones secundarias, diálogos e interacciones que desbloqueaban ciertas rutas, coleccionables, curiosidades, de todo y claro, los finales alternativos. No soy de los que creen que un juego con decisiones es mejor que los juegos lineales por el solo hecho de serlo, pero creo que la gente de Treyarch está masterizando esto de las campañas no lineales. Y si se lo trabajan bien, podemos estar nuevamente ante un juego excelente que traiga muchísimo contenido, finales alternativos, grandes personajes, de todo. No se nos olvide que también tienen ese componente arcade. Black Ops 3 demostró muchas cosas y las posibilidades que tiene una campaña. Creo que sí se trabaja bien tanto la narrativa, como las opciones que se nos dan en cuanto a jugabilidad, podemos estar ante una de las campañas más entretenidas que hayamos visto jamás. Y muy relacionado con esto, tenemos que hablar de la jugabilidad de la campaña, haciendo más específicos todo lo referente al mundo abierto. Según muchas filtraciones, Golf World nos traerá algo que nunca antes hemos visto. Un estilo de campaña muy similar al de Far Cry, con un mapa enorme, repleto de vehículos, viajes rápidos, coleccionables, secretos, misiones secundarias, de todo. El juego anterior, Modern Warfare 3, nos enseñó una clase de experimento en forma de esas raras misiones de combate abierto, las cuales, como todos sabemos, son de lo peor que nos ha entregado la saga, pero es un experimento. Un homúnculo extraño que sirvió para tantear el terreno y, sobre todo, para saber lo que no se debe hacer. Con todo este aprendizaje, quizás Golf World nos traiga un mundo abierto en condiciones, similar a lo que son los Ghost Recon, por ejemplo. Con misiones bien repartidas por el mapa, buenas locaciones, un gameplay entretenido y demás cosas. Aunque también está la posibilidad de que las secciones abiertas sean parte de una estructura lineal de campaña. No lo sé, pero las posibilidades son prácticamente infinitas. Hay muchas maneras de hacer las cosas y espero realmente que elijan la mejor. Ahora, este punto le parecerá contradictorio a muchos, ya que recién dije que sería genial una vuelta de los zombies clásicos. Pero lo dije y lo reitero, los zombies clásicos y los modernos pueden coexistir perfectamente en el mismo juego. Y la mejor manera de que esto suceda es trayéndonos Outbreak 2 o 2.0, como quieras llamarlo. Realmente pienso que este modo tiene que estar en el juego. Outbreak en Cold War significa un soplo de aire fresco para la fórmula que la saga tenía preestablecida. Evidentemente no tuvo el mejor recibimiento, pero con el paso del tiempo, la gente empezó a darle el respectivo valor a este modo que se merece. Y con las filtraciones que tenemos, Cold War no solo va a traer zombies clásicos, sino que tendrá Outbreak 2. Lo cual significa que las mentes de Trojan piensan lo mismo que les he dicho. Los zombies modernos, los más abiertos, quizás los más arcade y demás, pueden coexistir con una fórmula de zombies más clásica, como modos aparte. Esto es genial porque quiere decir que cubrirán a todo el mundo. Esos que disfrutan de los zombies de Warfare 3, Cold War, Outbreak y demás, tendrán su espacio, y los que gozamos de algo más clásico también lo tendremos y podremos jugar a lo que se nos antoje. Si eso llega a suceder, estaremos ante el mejor año de la comunidad Zomber en mucho tiempo, quizás desde 2015. Es una oportunidad única. De verdad que si todo esto que se nos plantea llega a ser verdad, estaremos ante el año más brutal para Call of Duty, en el que de verdad se han escuchado nuestras críticas para mejorar los juegos. Porque recordemos, ya no estamos en la época del DLC, ya estamos en la época en la que todo lo que sale después del juego es gratis. Entonces todavía un punto positivo para algo que ya pienso que puede ser un proyecto brutal. Y el factor más importante para mí de todo esto, la principal razón por la que Cold War puede salvar a Call of Duty, y es más simple de lo que parece, Treyarch. Reconozco que en el pasado, antes de Cold War y quizás poco después de su salida, fui bastante hater con Treyarch. Considero que habían estirado el chicle de la saga Black Ops hasta que perdiera su credibilidad y grandeza, pero ahora mismo no tengo ningún tipo de duda en lo que voy a decir. Treyarch es la mejor desarrolladora de Call of Duty en la historia. Estos tipos no necesitaron reiniciar el universo Black Ops para que volviera a ser relevante, no necesitaron una nueva trilogía que arruinara su mejor producto. No, estos tipos no se fueron para inventar Titanfall, no. Estos tipos, haciendo su trabajo, lo que deben hacer, en silencio, sin mayores alardes, se han convertido en los mejores. Desde Cold War nos entregaron uno de los mejores juegos de la saga y demostraron lo que debe ser un Call of Duty moderno, completo, con grandes modos, gran historia, dándole atención al multi, dándole atención a Warzone, a los zombies, de todo. Y pese a que muchos sigan diciendo que Cold War no es buen juego, es prácticamente perfecto. Infinity Ward y Sledgehammer Games ya demostraron su incompetencia, demostraron no estar a la altura, claramente con gran culpa de Activision, eso sí, pero en la misma era de Modern Warfare 3, de Modern Warfare 2 y de Vanguard, Treyarch sacó Cold War, demostrando ser una empresa con criterio, con cojones y que sabe lo que es hacer un Call of Duty de calidad. Si hay gente, si hay un equipo creativo que con las libertades y oportunidades que Microsoft le va a ofrecer, puede darnos un juego excelente, por no decir que uno de los mejores en la historia, esos son los de Treyarch. Si hay una desarrolladora en la que podemos confiar para que reviva la llama de Call of Duty, esa se llama Treyarch. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy, esa fue mi lista de las 10 razones por las que creo que Black Ops Gold War puede revivir Call of Duty, o al menos devolverlo al camino de la grandeza. Para mí Cold War ya fue un gran juego, algo infravalorado, así que si la gente, si la comunidad le da el cariño a Gold War que se merezca, ojo, no le vamos a regalar nada, pero tampoco deberíamos dejar de concederle cosas buenas. Pues en ese punto, la verdad creo que se nos puede venir un gran año para Call of Duty. Pero ahora quiero saber sus opiniones amigos, ¿qué opinan sobre Black Ops Gold War? Sé que todavía está muy temprano para empezar a opinar del juego, o para empezar a opinar demasiado, pero tomando en cuenta las filtraciones y las posibilidades, creo que más de un ítem que mencioné en esta lista puede verse reflejado en este nuevo juego. Por eso quiero que me digan qué piensan, déjenmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Y en estos temas en especial, me gusta mucho conocer sus opiniones y tener como un feeling de cómo lo va sintiendo la comunidad. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si quieres apoyar y no eres miembro, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Y bueno amigos, eso fue todo por mi parte, de verdad espero que le vaya muy bien a este Call of Duty, por el bien de la comunidad, es cosa de esperar. Espero que les haya gustado mucho el video, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós. ¡Suscríbete!